Muy buenas tardes a todos. En esta tarde de invierno, de enero, no sé cuánto va a durar la luz de la ventana ante la que me he puesto, porque son las cinco y cuarto, así que vamos a ver si hay luz suficiente. Pero hoy quería compartiros lo que ha sido mi reflexión desde ayer y sobre todo esta mañana. Compartiros lo que le he pedido al Señor que me iluminara, que es un asunto que ya le llevaba dando vueltas desde hacía más de una semana. El tema es el abuso de la gracia. He buscado humildemente la verdad sobre este tema. Creo que la luz se ha hecho en mí ya. ¿Por qué os quería hablar de este asunto? Porque como sacerdote me encuentro con, de vez en cuando, con gente que me dice Padre, he abusado de la gracia. Padre, he abusado del perdón de Dios. Estoy, no me suelen decir he abusado, perdón. Suelen decir, estoy abusando del perdón de Dios. Sé que estoy abusando de la gracia. Este hecho crea una intranquilidad a la hora de recibir el perdón de Dios. Porque existe la posibilidad de abusar de la gracia. Sí, sí. Existe esa posibilidad. Es real. Y muchas personas sienten que ese es un pecado propio. Estoy abusando de la gracia. No están diciendo un concepto falso. Se puede abusar. Pero ¿cómo sé que esta persona no está abusando de la gracia? ¿Cómo le puedo yo transmitir que se quede tranquila? Que no está abusando. O, u otra cuestión, ¿cómo sé que yo no estoy abusando de la gracia? Este tema es importante porque es lo que nos ofrece seguridad frente a la intranquilidad. Primero de todo, un versículo que da paz. Que lo escuchamos y es como una medicina para el alma. Romanos 5.20 Pero la ley vino de manera que las transgresiones se pudieran incrementar. Pero donde el pecado se incrementó, la gracia abundó mucho más. Donde el pecado se incrementó, la gracia abundó mucho más. Esto es lo que siempre he predicado. Tranquilo. No puedes cometer un pecado que Dios no pueda perdonar. Tranquilo. Tus pecados siempre son finitos. La capacidad de perdonar de Dios es infinita. Y aún así existe la posibilidad del abuso de la gracia. Romanos 3.8 Y por qué no decir, como alguna gente nos calumnia diciendo que nosotros hemos afirmado, hagamos el mal para que pueda venir el bien. Le acusaban a Pablo de eso. De que él al hablar tanto de la gracia, al hablar tanto del perdón de Dios, fíjate Pablo, lo que dice es hagamos el mal para que el bien pueda venir, el perdón. La misericordia de Dios, dice Pablo, su juicio está merecido. Él nunca dijo eso. No, hagamos el mal para que así después se manifieste la misericordia de Dios. No, nunca afirmó eso de esa manera. Ni con esas palabras, ni ese era el pensamiento de Pablo. Vamos a un versículo más profundo para el tema que estamos tratando. No es que los otros no fueran profundos, pero este sí que va más profundamente a la cuestión que aquí meditamos. Epístola de Judas, Judas Tadeo, el primo del Señor, era primo de Jesús. Judas 1, versículo 4. Porque algunos intrusos han robado entre vosotros. Han robado almas, han robado creyentes. Gente que desde hacía tiempo fueron designadas para esta condenación como impíos. Lo que va a decir de nuevo tiene que ver con la condenación. Recordad que el versículo anterior también. ¿A quién se está refiriendo? Dice Pablo. Aquellos que pervierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. La palabra griega que he traducido por libertinaje es todo desorden moral. Se agula, se alujuria, tiene ese sentido. No necesariamente solo lo sexual, pero en general el libertinaje en ese campo. Gente que pervierte la gracia de Dios en libertinaje. En algunas Biblias lo traducen como sensualidad. Pero tiene el sentido de desorden en todas esas materias. Sea el beber, el comer. Que pervierten la gracia de Dios. Es decir, la gracia que perdona en lujuria, en gula. A estos, dice que están desde hace tiempo destinados para esta condenación como impíos. La perversión de la gracia. Pervierten la gracia de nuestro Señor en sensualidad. Si el perdón existe, pero ellos pervierten la gracia que otorga ese perdón. Si ha dicho que la gracia sobreabundó, el problema es que algunos pervierten la gracia. Último versículo. Hebreos 10, 26. La carta que nuestro querido teólogo, el apóstol Pablo, escribió para sus hermanos de raza. Otras las dirigió a los Gálatas, la región de los Gálatas. Otra a una ciudad, a una comunidad. Esta fue para todos sus hermanos. Dice, porque si voluntariamente persistimos en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces no permanece más, no resta un sacrificio para los pecados. Persistir voluntariamente en el pecado. Si has recibido el conocimiento de la verdad, si persistes en el pecado, ¿qué sacrificio queda por tus pecados? Hay sacrificios para sacarte del mal, del hoyo, pero si tú persistes en el mal, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer Cristo después de haber muerto en la cruz? Si tú, después de haber renacido del agua y del espíritu, voluntariamente quieres permanecer en el pecado. Si os fijáis, el asunto del abuso de la gracia, teológicamente es muy profundo. Sí, donde hubo pecado, sobrabundó la gracia. No te preocupes, no te preocupes por eso. Sobrabundó. Pero al mismo tiempo, se nos dice que algunos... Dicen, bueno, pues hagamos el mal para que venga el bien. Hagamos el mal para que venga la misericordia. Y habla de condenación. Otros pervierten la gracia. También acerca de ellos habla de condenación. Y otros persisten en el pecado. Y también habla de qué más entonces podemos hacer para salvarlos. No es el asunto el que falte perdón en Dios. Es un asunto de persistencia en el pecado, de perversión de la gracia. De no entender lo que es el perdón en el primer versículo que he propuesto. Para que vengan cosas buenas. Digo cosas buenas porque en realidad la versión literal en griego no dice para que venga el bien. Hagamos el mal para que venga el bien. Sino para que vengan cosas buenas. En plural lo dice en el original. Como veis, aquí hay una cuestión muy interesante de la gracia frente al abuso. Interesantísima cuestión. Todos sabemos que existe. Pero ¿cómo a alguien que querré estar abusando le puedo definir una línea? Para decir, no, tranquilo, tú no estás abusando. Quédate tranquilo. Cuando es verdad, se puede abusar. Cuando es verdad que él ha confesado un pecado y otra vez y otra vez y sigue cayendo. Pero el confesor dice, bueno, pero tranquilo, tranquilo. Yo te escucho y te digo que te quedes tranquilo. Y no se queda tranquilo. Quizás esto es más nuestra labor porque el que de verdad abusa de la gracia, en el fondo, él sabía perfectamente que abusaba de la gracia hasta que perdió la noción del bien y del mal. Nuestra misión es más tranquilizar. El que abusó del perdón de Dios, él ya lo sabe que lo hizo. Y después perdió totalmente la misma visión de lo que estaba mal. Con lo cual, a él no hay que tranquilizarle, pero tampoco ya busca nada. Lo que está claro es que algunas personas no cambian. Por más que ciertamente han recibido gracias, han recibido perdón, han seguido leyendo las escrituras, han recibido sacramentos, pero no hay cambio. Hay relaciones entre el alma y Dios que son abusivas. Hay relaciones que no están bien. Siempre hablamos de cometer pecado, cometer pecado, pero también existe esa posibilidad que la misma relación con Dios no esté bien. Si la relación respecto al perdón de Dios no está bien, toda la relación con Dios acabará viéndose afectada. Algunos dicen, y tienen razón en un sentido, no os preocupéis, nunca vais a abusar de la gracia. Y esto lo he leído, no os preocupéis, nunca vais a ir demasiado lejos. En un sentido tienen razón, ya lo he dicho al principio. Si no me lo digo, yo diría que la mayoría, la mayoría de los creyentes, sí que tenemos conciencia de un falso pensamiento que lleva a que hagan lo que hagan no importa. Todo va a quedar resuelto y arreglado. No importa. Como la idea de que cualquier cosa que hagan no tiene consecuencias. Eso es un error. La creencia de que sus acciones están más allá de todo juicio gracias al sacrificio expiatorio de Jesús. Esto es un error. Dios puede perdonar, pero las malas acciones son malas por los efectos que tienen. No por un acto simplemente de voluntad de Dios. Yo decido aquí arbitrariamente lo que está mal. No. Dios dice, yo te digo, esto está mal porque tiene malas consecuencias. Una cosa es el perdón y otra cosa es las malas consecuencias. Y esto es tan importante comprenderlo que hay otro concepto del que se nos habla muchas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es la ira de Dios. Realmente es un antropomorfismo. Realmente es un antropomorfismo. En sí mismo Dios nunca se enfada. Es un ser inmutable. Solo es amor. Dios es amor infinito y nada más que amor. Lo dice la misma sagrada de la Escritura en un libro sapiencial. Dios no odia nada de lo que ha creado. Creo que es el libro de la sabiduría. Mira, es un antropomorfismo la ira de Dios como los celos de Dios o tantas otras cosas. Pero lo que subyace para que lo entendamos bien entendido es que llega un momento en que no basta yo te perdono, ya está. Sino que la respuesta de Dios es su ira para que comprendas que no puedes seguir por ese camino. Pero él sigue amando y él sigue perdonando. La ira es un antropomorfismo pero es real. Babilonia invadió a Judea y a Siria invadió el reino de Israel y este rey murió como castigo de Dios este rey de Judá y la ira de Dios es un recurso para dar a entender al alma o a un pueblo o a una familia o a una ciudad en el apocalipsis al mundo entero que no puede seguir ese camino que ya no basta con perdóname pues te perdono ya no basta porque ya no lo dices sinceramente tiene también esto una conexión con otra cosa que aparece mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento no os escucharé vosotros me pediréis clamaréis a mí yo no os escucharé he cerrado mis oídos he cerrado mis oídos ante algo malo que te sucede la ira de Dios la ira en el fondo lo hace medicinalmente porque quiere sacarlo de esa situación Jeremías antes de la conquista de Jerusalén deja bien claro que la ciudad va a ser conquistada hagan lo que hagan llega ya un momento en que Dios ya no dice haced penitencia y evitaréis que sea conquistada la ciudad no les dice bien claro esto ya ha llegado a tal punto que va a suceder y después cuando están en Babilonia lo mismo vais a seguir en Babilonia pero si oramos mucho vais a seguir en Babilonia ¿cuánto? también lo había dicho Jeremías 70 años pero se han de cumplir los años en sí mismo el perdón de Dios es inagotable imaginemos que el perdón de Dios fuera agua ese mar es infinito pero yo tomo el perdón de Dios de esa fuente infinita de ese mar infinito y la vasija en la que tomo el perdón esa sí que puede estar resquebrajada con agujeros se filtra el agua ya no recoge bien el agua o incluso está tan rota que ya no toma nada el agua con lo cual ya tampoco me voy a esforzar en tomar agua porque veo que el cuenco está roto por lo tanto la fuente en sí misma es inagotable el cuenco no el perdón de Dios puede ser infinito pero el perdón hacia mí el perdón que yo recibo ese sí que puede dañarse o impedirse o obstaculizarse en parte Dios siempre está queriendo perdonar pero si la persona persevera en el mal conscientemente y queriendo fijaos los versículos que hemos leído no han sido en vano había varios elementos la conciencia queriendo decía el versículo la persistencia conociendo ya la verdad y al final que ha sido el primer versículo lo que he leído bueno mira vendrán el bien de esto el perdón de Dios no pasa nada porque al final lo que viene es una cosa buena que es mi perdón si os fijáis todos esos versículos combinados nos ofrecen el mensaje de que la persona acaba pidiendo defectuosamente el perdón aunque el perdón sea infinito acaba recogiendo mal en perdón acaba no pudiendo recibir ese perdón todo más que Dios le ama le ama con todo su espíritu Dios ama con todo su espíritu y Dios solamente ama además hay una gradación primero tú pecas y pides perdón y eres consciente y no lo quiero volver a hacer y me arrepiento de lo que he hecho arrepentimiento y propósito de enmienda pero si perseveras en el mal entonces acabas pidiendo defectuosamente el perdón si sigues perseverando en el mal dado que ya no estás recibiendo las gracias que deberías recibir porque de hecho tampoco estás pidiendo bien perdón la petición de perdón acaba convirtiéndose en formal en meras palabras vacías casi como una fórmula mágica pero esa petición de perdón no se corresponde con una realidad cuando eso se hace un tiempo al final ya incluso dejas de pedir perdón de un modo formal tú mismo dices hasta yo mismo me doy cuenta de que qué sentido tiene esto por eso lo que decía al principio hay que consolar a las personas que injustamente piensan que están abusando de la gracia pero las personas que de verdad gravísimamente abusan de la gracia no hay que consolarlas porque ya no sienten que que estén haciendo mal al final la raya del bien y del mal se desdibuja si os fijáis es un proceso paulatino progresivo y que sigue una lógica perfecta la cuestión que se han planteado algunos lectores de la escritura pero existe el abuso de la gracia si la gracia de Dios es infinita si Dios ha pagado todo sí sí por esto que estoy diciendo sí es posible la gracia en sí es perfecta el modo en que yo la pida o la reciba no mientras la persona lucha de verdad la petición será de verdad por más que se repita esa lucha solamente si ya no lucha de verdad la perseverancia en el pecado sí que va a ir penetrando el alma de ese cristiano cuando se lucha de verdad todos conocemos a personas sobre todo los confesores que pueden pasarse toda la vida luchando con todo su corazón contra algo y luchan de verdad y se arrepienden de verdad y reciben el perdón auténticamente cuando se lucha de verdad nadie puede juzgar el confesor sí que puede juzgar más cuando la persona te abre su alma y decirle hijo mío tranquilo tranquilo Dios te ama quizás no puedas no hayas vencido esto en 40 años pero estás luchando de verdad hay una lucha verdadera hay una dejación de la lucha la perseverancia en el pecado lleva a aceptar voluntariamente esa persistencia en el mal es una cuestión casi de cantidad una persona puede luchar toda la vida pero si dice bueno pues dupliquemos la medida tripliquemos llega un momento en que ya deja de luchar además hay otro aspecto interesante en un sentido profundo la gracia no es un depósito hacia el cual alargamos nuestras manos y bebemos o nos lavamos sino que la gracia es algo que Dios envía desde sí mismo si fuera un depósito yo 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 con mis manos yo lo tomo pero aunque podamos hacer esas comparaciones y no son incorrectas porque hay una parte humana en realidad en realidad la gracia es una emoción que viene directamente de Dios ¿qué significa esto? que Dios deja de enviar la gracia cuando ve que es inútil ¿cuántas personas estando mal en su alma de pronto sienten el arrepentimiento son conmovidas algo les golpea señor perdón ahora lo veo claro eso es la gracia pero también hay personas que pueden pasarse años y con toda honestidad te dicen mire yo no sentía ningún remordimiento Dios si sabe que es inútil no envía la gracia es así además como hay que interpretar pasajes complejos de romanos cuando habla de los vasos el alfarero en el fondo el poder de Dios también en el espíritu no es que yo no sienta la gracia es que Dios ya no la envía si sabe que es inútil hay personas que pueden estar años sin sentir que algo les conmueva el alma y les lleva al arrepentimiento después de todo lo que he dicho ya podemos llegar a varias conclusiones la relación del alma con Dios puede ser abusiva por parte de la criatura todo pecado es un acto contra la verdad de lo que se debe hacer porque es un engaño a sí mismo pero también la petición de perdón puede contaminarse deformarse envilecerse siempre pensamos en el pecado el pecado es lo malo no no pero es que la petición de perdón también puede deformarse siempre pensamos el pecado es un acto contra la verdad esto no se debe hacer y yo me engaño no no venga sí esto es lo mejor esto es lo mejor no pasa nada no pasa nada me engaño pero es que la petición de la verdad también la petición del perdón también puede ir contra la verdad la verdad de lo que es pedir perdón y aquí entramos en una consecuencia para todos de esta charla si pensabais bueno está hablando de los demás de los muy pecadores o de los pobrecillos tan buenos que piensan ya he abusado de la gracia no ahora voy a decir algo que que todos podemos aplicar de esta charla todos tenemos un poquito de deformación al pedir perdón ojalá que todos pidiéramos perdón de un modo puro perfecto pero tantas veces no es así nuestra petición de perdón es imperfecta a veces pensamos que es o pedir perdón o no pedir perdón no también podemos pedir perdón de un modo más perfecto lo que pasa es que prácticamente siempre la imperfección nuestra no destruye esa petición de perdón nuestra imperfección no evita la gracia a veces la petición de perdón puede ser totalmente insuficiente y hasta inválida pero es de pequeñas cosas padre sí he hablado mal de las personas pero empieza a decir alguien más cosas y te das cuenta de que va a seguir haciendo ya pero es que en el fondo se lo me decía ya es que en el fondo ella también me ha hecho muchas cosas malas ya pero va todo el mundo lo hace la persona que se acusa de gula pero ya te está diciendo que va a seguir haciéndolo es como la persona que fuma y ve que daña su salud dice pero pero no lo voy a dejar entonces de que te estás arrepintiendo te has dolido has dicho ay sí sí sigo fumando pero lo vas a dejar y tal no ya estoy muy acostumbrado o sea esa persona que piensa si va a ser perdonada de pecados incluso veniales no no pero no afecta a toda su vida espiritual no afecta a toda su relación con Dios el problema es cuando cuando estas cosas afectan a aspectos morales que sí que suponen ya un bloqueo de la gracia un cambio radical de nuestra relación con Dios nadie puede por poner un ejemplo claro nadie puede seguir robando y pensar que no pasa nada que puede seguir alabando a Dios cantando en la iglesia y está dando limosna y no pasa nada claro que pasa nadie puede pensar bueno yo lo siento he dejado de amarla abandono a mi mujer que además ya no la quiero pero todo lo demás sigue igual nadie puede ser un gobernante de una nación meter injustamente a alguien en la cárcel o torturarle y pensar pero yo sigo yendo a misa y comulgo y tal no no por esta razón las palabras de Jesús los pecados que perdonareis les serán perdonados y los pecados que retuvierais les serán retenidos no dice nunca retengáis eso yo no lo quiero no dice si lo uno será así y si lo otro también será así si aquello hubiera sido malo hubiera dicho esto segundo es malo pero no da la doble orden eh no deis visos de que algo es lo que no es el acto de perdonar un apóstol en nombre de Dios tiene que adecuarse a la voluntad de Dios no puede hacerse contra la voluntad de Dios porque además si lo haces la persona puede implorártelo quererlo insistirte pero lo más profundo de su alma sabe que no está haciendo bien y sabe que el valor de ese perdón de ese sacerdote en la confesión es como como en el mundo musulmán se exige que si alguien ha asesinado a otro el hijo o la esposa le perdone para así estar en paz si tú le presionas al hijo o a la esposa para obligarles a que te perdonen sabes que eso no vale ahora entendemos mejor las veces que Dios dice aquello de yo cerraré mis oídos a sus plegarias ahora entendemos la ira de Dios es el modo de sacudir a la persona para decir despierta despierta Jeremías 14 11 hay que imaginarse al profeta con su gran barba su túnica un hombre que tenía la rectitud la santidad incluso quizás quizás escrita en su cara porque Dios escoge bien a sus a sus ministros a sus siervos a los que van a ser la boca de sus oráculos podría escoger a quien quisiera pero lo lógico es escoger a un digno mensajero imaginaos a Jeremías con su tono de voz majestuoso con su mirada y que les dijo entonces el Señor me dijo no ruegues por el bienestar de este pueblo aunque puedan ayunar yo no escucharé su llanto aunque puedan ofrecer ofrendas quemadas y ofrendas de grano no las aceptaré por el contrario acabaré con ellos por la espada el hambre y la plaga si la petición de Dios de perdón bastara si la petición del alma a Dios bastara para que Dios va a querer hacer sufrir Jesús dijo pon la otra mejilla Jesús explicó la palabra en que se paga lo mismo a los viñadores de la última hora que a los del primero perdonó al buen ladrón en el último momento si da lo mismo Dios no quiere hacer sufrir a nadie la ira de Dios hay que entenderla como un agarrar de la pechera al alma o a un pueblo y decirle despierta despierta así hay que entender no te escucharé te digo que no te escucharé para que entiendas mi enfado pero yo estoy deseando escucharte pero ahora no te voy a escuchar porque cuando te digo no te escuchar es que me estás pidiendo ayuda porque estás sufriendo mucho lo estás pasando muy mal pero no voy a escucharte ahora también entendemos desde estas palabras el apocalipsis 6-8 entonces miré y vi un caballo pálido verde su jinete el nombre de su jinete era muerte y el infierno le seguía detrás cerca se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar por la espada por el hambre por la peste y por las bestias de la tierra ahora lo entendemos y por este pasaje vemos también que la gracia es decir las mociones internas para el alma también caen sobre los paganos también Dios Padre habla en el corazón de los hombres y les dice no sigas por ese camino también los paganos pueden abusar de la gracia por supuesto la acción de la gracia las mociones de Dios van a actuar de forma muy distinta en alguien que ha renacido del agua y del espíritu en alguien que ha escuchado las enseñanzas de Jesús que ha recibido el espíritu santo lo que va a sentir el pagano que le pide Dios en su alma en muchos casos tampoco en todos hay hombres no bautizados que son muy justos y muy rectos y hasta hacen oración a ese Dios misterioso único y se pueden sacrificar heroicamente etc pero normalmente lo que le va a pedir a un pagano son cositas muy sencillas porque no sabe mucho entonces no se le puede pedir lo que no sabe pero a alguien que ha vivido en el seno de Dios que ha alabado a Dios en las reuniones que se ha alimentado de la Eucaristía que que ha recibido el espíritu santo que hablaba con él que hacía oración todos los días que iba como un discípulo claro la gracia actúa mucho más mucho más lo lógico es que la vida aumente o se enfríe pero no que lleguemos a abusar del perdón de Dios la vida espiritual puede tener subidas y bajadas puede uno enfriarse puede hacer más tiempo de oración una época en que tal persona hacía ayunos y ahora no que leía la Biblia todos los días tanto tiempo y ahora no pero es algo distinto el abuso de la gracia cuando estoy pervirtiendo el perdón de Dios una cosa es el bien que dejé de hacer y otra cosa es el pecado grave una cosa es un pecado grave otra cosa es persistir en el pecado otra cosa es persistir y ya que eso afecte al modo en que yo pido perdón finalmente eso afecta a la línea de división entre el bien y el mal que percibo yo en mi conciencia por lo tanto los jóvenes u hombres casados que van a dejar a su mujer a su familia no puede decir bueno es que todos lo hacen es que esto es normal bueno tú eres un discípulo de Cristo en todos los predicadores hemos hablado siempre mucho de la cruz de Cristo y de lo que significa ese sacrificio expiatorio pero esta charla también era necesaria hemos hablado mucho todos los predicadores del amor de Dios pero también y habéis escuchado esos tres versículos de Pablo también este concepto existe entonces es cuando nos damos cuenta de lo importante que es el temor de Dios también sabemos que hay un mal miedo a Dios y un buen temor de Dios la misma escritura nos habla de que hay un temor que aleja de Dios temor que es perjudicial y un temor bueno incluso Jesús tuvo ese santo temor de Dios él que era impecable él que era impecable y por tanto nunca pecó sin embargo él tenía temor de Dios ante la grandeza de lo que era el Padre al que llamaba Dios siendo el mismo Dios pero él lo adora también es verdad que ante los judíos de esa época tampoco podía manifestar yo soy Dios la segunda persona de la Santísima que necesitó mucho tiempo y lo haría ante algunos pero no a las multitudes le hubieran lapidado sus enemigos directamente pero Jesús Isaías 11 1 comienza varios versículos un renuevo saldrá del tronco de Jesús una rama crecerá desde sus raíces el Espíritu del Señor se posará sobre él fijaos es Dios sin embargo como hombre descenderá el Espíritu sobre él porque también él tenía un alma cuerpo y alma desciende el Espíritu Santo el Espíritu del Señor se posará sobre él el Espíritu de sabiduría y entendimiento Espíritu de consejo y poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor dice el versículo 3 su delicia estará en el temor del Señor insiste en ello dos veces el Espíritu de Dios que va del Señor que va a reposar sobre él ese Espíritu de conocimiento de sabiduría pero también de temor del Señor os he ofrecido esta charla porque yo en mis charlas os ofrezco muchas veces lo que medito y llevo a mi oración esto lo he llevado a la oración y me lo digo a mí mismo me lo digo a mí mismo me he predicado a mí mismo o podría decir os comparto lo que yo mismo oro le pedimos le pedimos al Señor por favor por favor danos santo temor danos santo temor no somos dignos pero debemos evitar ah si Señor no somos dignos santo temor pero después no podemos persistir en el pecado sin luchar porque no podemos quizás pueda ser un poco genérico como sé que no estoy quedándome de brazos cruzados porque lucho lucho orando para no caer evitando las ocasiones poniendo sacrificios pidiéndoselo a Dios haciendo sacrificios que que me lleven en mi parte humana hay una parte divina de la gracia que esa depende de Dios pero hay una parte humana en la que tengo que poner toda la carne en el asador tengo que poner los medios es como el alcohólico pues voy a hacer lo posible por quitar todas las tentaciones todas las ocasiones todas y después la parte divina voy a orar voy a orar esa persona si se esfuerza mucho está luchando está luchando y con la gracia de Dios y los medios adecuados a su situación no estará abusando de la gracia de Dios aunque puede haber un periodo de lucha más enconado en que las espadas choquen más y hayan más víctimas y tal pero ya en cuanto empieza a preponderar un bando el bando del bien ya el otro va retrocediendo retrocediendo puede haber algún pequeño retroceso pero va retrocediendo todos debemos meditar esto hay que tranquilizar a las personas buenas que creen estar abusando de la gracia de Dios mientras que los otros San Pablo lo repite tienen merecido su juicio llevan el juicio sobre ellos mismos son palabras un poquito duras que además en la mayor parte de los casos yo no pienso que sea condenación eterna pero para los que creemos en el purgatorio los católicos creemos en el purgatorio sí será una condenación pero no eterna poca gente será condenada eternamente poca poca fijaos que si no existiera el purgatorio hay varios versículos que dan a entender que existe el purgatorio prácticamente lo afirman el famoso no es la charla sobre el purgatorio pero daos cuenta de que si no existiera el purgatorio en cierto modo los que dicen bueno hagamos el mal porque en el fondo de aquí va a venir el bien que es el perdón de Dios el hijo pródigo que ha recibido pues tendrían razón o sea si realmente pecar o no pecar es indiferente porque al final llegas al mismo punto del punto A al punto B de la tierra al cielo y allí todos igual como afirman muchos luteranos antiguos yo creo que los nuevos ya se lo han replanteado pero si efectivamente es que da lo mismo pues en cierto modo tienen razón porque no va a tener consecuencias al final te salvas claro el versículo sería verdad para los que se condenen he hecho el mal pero al final como si hubiera hecho el bien he llegado al cielo y punto final solamente se cumpliría el mal de verdad para el que habla San Pablo para aquellos que fueran condenados al infierno no parece lógico no parece lógico hasta la misma lógica humana del sentido común dices no no puede ser que este hombre esté pegando a su mujer emborrachándose gastándose el dinero de la familia siendo un egoísta se arrepiente y está en el cielo gozando exactamente igual que los hombres que se han pasado toda la vida sacrificándose por los demás o este que ha muerto torturado antes que negar a Cristo este tema del abuso de la gracia también nos lleva a repensar el tema del purgatorio si no existiera el purgatorio para la inmensa mayoría para casi todos los que se salvan daría lo mismo haber pecado que no haber pecado al final han recibido el perdón desde la perspectiva del purgatorio no no cada uno tendrá después que reparar en su alma los destrozos de sus acciones Señor Espíritu Santo ven a nosotros que no abusemos que nos tomemos que nos tomemos en serio tu perdón que el propósito de enmienda se compruebe por las obras porque tú nos das la gracia porque tú nos das la gracia Señor que no entendamos la generosidad de Dios de su misericordia como una autorización para hacer ya lo que queramos porque Dios nos va a perdonar cierto que nunca mereceremos el perdón de Dios es un regalo pero nuestra actitud se ve por las obras ahora me acuerdo del versículo que dice si me amáis cumpliréis mis mandamientos el que escucha la palabra y la olvida no hay que ser árboles que produzcan fruto por más que creas en Jesús si lo que produce son frutos malos pues eres un árbol malo una cosa es que algunos frutos se estropeen que vengan los insectos y los piquen incluso que haya frutos carcomidos pero ya otra cosa es que el mismo árbol dé frutos malos cuando eso sucede la misma maduración del árbol lleva a la pérdida de la fe nada más como veis ya ha estado yéndose el sol y aquí por puro regalo de Dios don de Dios esperamos algún día ver el sol no material sino ese sol infinito de luz infinita que es la santísima eternidad aunque será un regalo verte Señor que aquí en la tierra nos esforcemos por producir fruto porque tú cavas alrededor de la higuera la abonas las riegas que lo que está de nuestra parte Señor trabajemos nos esforcemos porque es lo que tú quieres amén que es lo que tú lo que tú